Cristian Walter, ¿cómo están? Trabajan en bomberos y trabajan en la ganadera, esta es la curiosidad. Y realmente valoramos el aporte que han efectuado hoy a esta institución. Ustedes como bomberos también saben lo importante que es el apoyo de las instituciones y de los vecinos de Ramírez. Bien, buenas noches para todos. Muchas gracias por tan apreciado reconocimiento de parte de la cooperativa hacia nuestro querido cuartel de bomberos. Es de suma importancia cualquier aporte que la comunidad pueda hacer hacia esta tan prestigiosa institución porque, como ustedes saben, el voluntariado es algo que uno lleva consigo, que uno no percibe ningún tipo de haberes por lo que hace, uno lo hace de corazón, lo hace ante la necesidad de una persona que no sabe a quién recurrir en un caso de incendio, en un caso de accidente. La diversidad que bomberos hoy en día maneja es muy amplia. El primer cuartel de bomberos surgió a raíz de la necesidad de apagar el fuego. Después ya se nos asignó otro tipo de tareas hasta el día de hoy que es muy diversa. Hoy se hace rescate en altura, se hace rescate acuático. Tenemos brigada de búsqueda de personas que se han desaparecido. Es muy amplio el espectro que hoy maneja. Sí, trabajan en accidentes de tránsito también. Sin duda, sin duda. Son muy pocas las... Las áreas en las que no intervienen. Las áreas en que no, es más fácil decir, las áreas en que no interviene bomberos que las áreas en donde sí interviene bomberos. Para mí es un orgullo pertenecer a tan prestigiosa institución. Ya llevo acá casi 11 años. Si bien mi vocación surge ya de grande, pero yo digo que el día que el cuerpo no me ayude más a hacer lo que hago, voy a seguir colaborando desde otro punto, desde el punto de vista donde lo hace Walter, donde lo hace mucha gente de comisión directiva. Y a su vez, este año también estamos formando a nuevos bomberos para tomar la aposta, ¿verdad? Porque algunos van cumpliendo sus ciclos y otros van queriendo surgir en la institución. Exacto. A partir del 10 de junio contaremos seguramente con nuevos bomberos aquí en el cuerpo activo. Walter y vos, contá un poquito tu vinculación con el cuartel. ¿Hace cuánto tiempo? Y buenas noches. Yo hace cuatro años que integro la comisión directiva. Así que, bueno, me sumé, me invitaron, me sumé al equipo, siempre con la vocación de poder colaborar en esta institución muy prestigiosa, muy importante. Y, bueno, aportando todo lo poco que puedo aportar para sostener la institución y el apoyo del equipo de bomberos. Totalmente. Y están siempre preparados, Cristian, algo que destacábamos hoy, porque los dos hechos a los que se refiere la ganadera ocurrieron un domingo, ¿no? El domingo 18 y el domingo 25 de diciembre, Navidad. Y a pesar de la fecha y a pesar del fin de semana, ¿están preparados también para atender este tipo de situaciones? No, sin duda. La vocación no tiene hora, no tiene día. Y gracias a Dios tengo el apoyo de la cooperativa, que en su momento, cuando solicité por nota que me diera el permiso de asistir a la emergencia, en caso de necesidad extrema, la cooperativa no dudó ni un instante en brindármelo. O sea, que si yo me encuentro trabajando y surge una emergencia, ni siquiera lo dudo. Me presento en el cuartel, si no hay personal disponible para tal efecto, tomo un rol activo con el permiso de la cooperativa, que me permite justamente ausentarme de mi puesto laboral para acudir a la emergencia. Así que el Consejo de Administración de la cooperativa se ha portado muy bien y es muy accesible con lo que uno pidió. Muy importante lo que destacás, porque aquí juega el rol de las instituciones y de las empresas también que permitan a los bomberos salir cuando ocurre un siniestro. No, sin ninguna duda. Y como siempre digo, uno pide este tipo de excepciones, pero siempre yo digo que si yo me establezco en el cuartel y hay personal, yo vuelvo a mis tareas. No es que uno trata de no cumplir con sus tareas dentro de su trabajo para acudir a bomberos. Yo me presento y si hay necesidad, ya sea como chofer, como encargado, como personal, yo de alguna forma salgo sabiendo de que en mi trabajo saben de que yo me encuentro en una emergencia y no me van a decir absolutamente nada al respecto. Bueno, está arrancando el año recién, Cristian. Esperemos que finalmente se concrete el reclamo tantas veces postergado por bomberos como es la obra social y la jubilación para aquellos que han prestado servicios durante 25 años. Entiendo que ha habido algún tipo de anuncios hace algunas semanas atrás durante el mes de enero, pero esperemos que finalmente se concrete. Sin duda. Uno, gracias a Dios, es una de las personas que cuenta con esos dos beneficios, tanto de la caja de previsión como de obras sociales, pero dentro de la provincia hay muchos, muchos colegas que no cuentan con dicho beneficio, entonces sería de mucho provecho para todos ellos. Y como decís, Claudio, sí ha habido avances desde Nación, desde provincia, va bien encaminado, pero la elaboración de leyes muchas veces no es sencillo. Muchas veces, como dice Aarón, una palabra puede cambiar el significado de una ley. Entonces hay que ser muy meticuloso con el tema de la elaboración del proyecto de ley para que salga favorable a lo que uno solicita, ¿verdad? Bien, muy bien. Quizás sea prematuro, Walter, pero ya han analizado para qué van a utilizar el dinero que recibió la institución. O sea, sí, siempre es bienvenido un dinero porque siempre se ocupan, siempre hay materiales que hay que reponer porque tienen su vencimiento, la vestimenta para el cuerpo activo, herramientas que se utilizan, combustible. Así que, bueno, seguramente va a tener su ubicación, así que muy bienvenido, muy agradecido a la cooperativa La Ganada. Altenimiento general del cuartel, además, porque algo que hemos dicho varias veces que no todos los vecinos saben es que los materiales tienen vencimiento y aunque no se utilicen, hay que descartarlos, ¿no? Seguramente. Hay que descartarlos, renovarlos, para que estén, o sea, en el momento de que son necesarios, estén en condiciones adecuadas, ¿cierto? Gracias, que tengan un lindo año. Muchas gracias. Gracias.